John Hader, hermano, es para mí un enorme placer darte la bienvenida a tu nueva casa. Ahí, en ese lugar donde estás sentado, en el Hall 10, tengo algunos de los mejores recuerdos de mi carrera. Cada vez que marcaba un gol, ver la expresión de felicidad de cada uno de esos aficionados. Nosotros, los aficionados de Laston Villa, queremos a todos esos jugadores que tienen clase, pero adoramos a todos aquellos que juegan con pasión, con tenacidad, aquellos que derraman hasta la última gota de sudor por este club. Tú tienes todas las cualidades futbolísticas y técnicas para marcar una gran historia, no solo en este club, sino en la liga a la que acabas de llegar. En representación de todos los hinchas de Laston Villa, te deseo lo mejor, que estés lleno de éxitos y que a nosotros nos llenes de alegrías. Desde el día uno, los aficionados de Laston Villa me hicieron sentir en casa y siempre me expresaron en su afecto, hasta el día de hoy. Y estoy absolutamente seguro que va a ser lo mismo para ti. Bienvenido a casa, hermano. Acá, a Villa Park. Up the Villa. John, bienvenido a Aston Villa. Estás sentado en el hotel de Villa Park y acabas de ver un mensaje de Juan Pablo Ángel, alguien con quien sabemos que estás muy familiarizado. En este momento, ¿cómo te sientes? No, pues, gracias. Contento por las cosas que están haciendo hacia mí, hacia mi familia. Y, nada, pues, veré un mensaje de esta persona que le dio tanta alegría al país y que es un ídolo aquí. Y también mío, me parece una cosa muy emotiva. Y, bueno, contento de hacer lo mismo un poquitico más que él. Juan Pablo fue un delantero icónico aquí en el Aston Villa. ¿Es para seguir en sus pasos? Bueno, lo haré demasiado para seguir los pasos de él y seguir dejando el legado colombiano. Cuéntanos, ¿qué te atrajo a firmar para Aston Villa? Es, hermano. Tiene una hinchada muy linda. La historia que dejó Juan Pablo. Pues, he visto vídeos en el club. Y, nada, pues, me parece un proyecto muy lindo. Y, bueno, aquí estoy. ¿Qué te ha dicho Unai Emily, el entrenador principal sobre el club y el proyecto aquí? Bueno, pues, en lo poquito que hemos podido hablar, Panora muy emotivas, un buen acogimiento y, nada, ya tengo el espacio a hablar con él, a hablar todo lo que tenemos que dar en base a por el proyecto. ¿Le puedes decir a los aficionados de Aston Villa qué tipo de jugadores eres? Nada, pues, un jugador que juega con mucha pasión, mucha entrega hacia el equipo y un jugador con muchas ganas de ganar siempre. Has estado jugando en la MLS, pero, ¿cuántas ganas tienes de ponerte a prueba en la Premier League? Nada, pues, sabemos que es la liga más importante del mundo, la mejor liga del mundo, y, nada, tengo todas las ganas del mundo de salir a la cancha y marcar el fútbol. ¿Piensas que la intensidad y la naturaleza física del fútbol inglés es muy diferente del fútbol americano? Tudor, hemos quedado a un ritmo diferente, todo en Europa a un ritmo diferente, y, nada, pues, intento ir esperando responsabilidades que creo que me gusta. ¿Cuánta emoción tienes de poder experimentar una cultura futbolística diferente? Toda, creo que el cambio es muy importante, y, nada, pues, tengo todas las ganas de experimentar y cuidar ir adelante. ¿Te has establecido cualquier objetivo o logro personal para esta temporada? Sí, claro. Hacer mucho más con esto que lo que hice el año en Estados Unidos y darle mucha alegría de aquí. Finalmente, ya hemos tocado en ello breve y en este momento estamos sentados en Villa Park. ¿Cuántas ganas tienes de jugar aquí? Si fuera por mí, fuera jugado mañana. Bueno, bueno, tengo todas las ganas del mundo, muchas ganas de trabajar, de darlo todo por el equipo y de ganar. Esperemos que sea pronto.